Y esta es una muy buena noticia para las personas desempleadas. Transmilenio tiene disponibles 36 mil vacantes para operarios, conductores, técnicos, entre otros. Vamos a hablar de eso con Juanita Gómez. ¿Y qué se necesita, Juanita, para obtener o para aplicar alguna de estas vacantes? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Transmilenio está recibiendo personas entre los 18 y los 70 años que tengan la licencia de conducción C1, C2 o C3. También que hayan cursado mínimo hasta quinto de primaria, que tengan al menos experiencia de uno o dos años. Y que no tengan comparendos o sí los tienen, que tengan un acuerdo de pago vigente. Acá les mostramos dónde deben presentarse. Las 36 mil vacantes de Transmilenio deben ocuparse hasta antes de abril de 2014, el momento en el que el sistema integrado de transporte deberá estar funcionando en su totalidad. Los empleos para conductores son los más requeridos, pues aún se necesitan 16 mil, según lo explicó Humberto Gómez, vocero de Transmilenio. Pueden participar personas entre los 18 a los 70 años y es muy sencillo, tener licencia de conducir C1, C2 o C3, someterse a los cursos de entrenamiento y listo, entrar al SITP. Para las demás vacantes como mecánicos, electricistas, expertos en mantenimiento y lavado de vehículos, se debe presentar la hoja de vida de haber cursado mínimo hasta quinto de primaria. Pueden entrar a la página del SITP.gov.co, ir a donde dice operadores, y ahí está el correo electrónico y la dirección de cada uno de ellos, donde puede mandar la hoja de vida. O si no, llamar al teléfono gratis 018000 115510 y hacer las preguntas correspondientes. Entre tanto, se adelantan estudios para modificar la tarifa actual del pasaje en Transmilenio, la cual podría incrementarse hasta en 100 pesos, tanto en las Horas Valle como en Las Pico. Así las cosas costaría 1500 en Horas Valle y 1800 en Horas Pico. El distrito también analiza la reducción de la Horas Valle de 8 a 4 horas diarias.